El Máster Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura es un título oficial. Lo imparten la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid, pionero y reconocido a nivel nacional. Tiene un carácter investigador y profesional y está dirigido a ingenieros y arquitectos. El objetivo de este Máster es ofrecer una formación en competencias que consiga renovar los conocimientos en nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la geomática a todos aquellos ingenieros que necesiten aplicarlas en su ámbito profesional. Nuestros contenidos están estrechamente vinculados a las actividades del sector económico y productivo. En este sentido, la colaboración con diferentes empresas e instituciones oficiales es un factor fundamental en el desarrollo del Máster. Este Máster incluye el estudio de sensores como el GPS, el escáner láser, el radar o diferentes tipos de cámaras y sensores híbridos, las técnicas de procesamiento, integración y difusión de información espacial y también sus aplicaciones a diferentes campos de la ingeniería y de la arquitectura. El Máster nos ofrece la posibilidad del uso, el conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías en las asociadas al patrimonio, al urbanismo, a la arquitectura, a la arqueología. V, los aparatos aéreos no tripulados, los helicópteros, los conocidos como helicópteros, que nos permiten la obtención de documentos hasta ahora insólitos y novedosos. Fotografías, vídeos, termografías, documentos técnicos obtenidos a 50, 100 metros de altura. Una de las fortalezas que tiene el Máster es justamente la imbricación entre el proyecto de fin de Máster y las actividades prácticas y aplicaciones. Tenemos el caso del Castillo de Villa García de Campos, donde a partir de la documentación ha surgido el interés entre instituciones y asociaciones para llevar a cabo proyectos culturales. Las empresas nos aportan una visión general de cómo está el mercado de la actualidad y de lo que los clientes demandan. Además, nos permiten estar a la última en cuanto a tecnología, porque son los punteros y tienen siempre lo último en software y hardware. La Escuela Politécnica Superior de Ávila, de la Universidad de Salamanca, y la Escuela Superior de Arquitectura, de la Universidad de Valladolid, se unen para ofrecer este Máster con proyección en diferentes actividades profesionales. Destaca el sector de la planificación territorial, la obra civil, la administración de recursos naturales. También hay que destacar la empleabilidad en empresas y organismos relacionados con los proyectos de arquitectura, ingeniería industrial, agroforestal o minera, y en todo el ámbito donde se requiera el uso de información geográfica y cartografía digital. Es una puerta directa a los estudios de investigación para aquellos alumnos que quieran desarrollar sus proyectos de investigación o tesis doctorales, y por lo tanto es una puerta abierta a la transferencia de tecnología y a que se puedan desarrollar cualquier tipo de investigación en el marco de la diplomática. A través de este Máster los alumnos tienen la posibilidad de potenciar sus líneas de investigación con un programa de doctorado en el marco de la excelencia, que es el programa de geotecnologías en la construcción, la energía y la industria. Un programa internacional en el que la Universidad de Edel tiene parte activa junto con la Universidad de Vigo y la Universidad de Salamanca y que va a permitir en el futuro que los alumnos puedan investigar y progresar en el marco de la ley de la ciencia. Las asignaturas incorporan un sistema de nivelación de conocimientos a través del cual se puede equilibrar la situación de partida de las diferentes titulaciones que dan acceso a este Máster. Una de las muchas ventajas de este Máster es que su seguimiento se facilita a través del campus virtual de la Universidad de Salamanca. Estudion es nuestra plataforma interactiva donde se recogen contenidos, tareas y distintas actividades. Le damos mucha importancia a la formación online y utilizamos recursos como Open Meeting que permite que el profesorado lleve a cabo videoconferencias con los participantes del Máster. Contamos con numerosos instrumentos, recursos que nos permiten desarrollar diferentes proyectos fin de Máster que en un futuro pueden llegar a ser líneas de investigación. Cualquier novedad relevante en el contexto de las telecomunicaciones, la mejora de sensores de captura de información geoespacial o las técnicas de procesamiento de esa información se incorporan a los contenidos académicos de este Máster. Los alumnos manejan las últimas tecnologías cartográficas actualizando y ampliando sus competencias profesionales. ¡Gracias! ¡Gracias!